La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Panamá Oeste, logró sentencia condenatoria para cuatro ciudadanos de nacionalidad panameña de entre 20 y 21 años de edad, en donde el Tribunal de Garantías valió acuerdo de pena el día 15 de marzo del 2024 y declaró penalmente responsable a los cuatro ciudadanos, condenándolos a seis años de prisión por el delito de oposición arabada de drogas y como pena accesoria el comiso de la suma de 114 dólares a favor del Tesoro Nacional. Estos hechos ocurrieron el día 14 de marzo del 2024 en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Arreja, en corregimiento de Burunga, sector El Diamante, luego que la Fiscalía, en conjunto con las unidades policiales, realizara diligencia de añalamiento y registro a una residencia ubicando sustancias ilícitas conocidas como marihuana y cocaína, las cuales se mantenían fraccionadas.